Lidia, Víctor, más allá de este caso por el cual está condenado, ¿no tiene ningún tipo de antecedentes penales? Acá, en la Argentina, no. Él acá ha sido... nadie tiene nada que decir de él. Tenía un carácter muy introvertido y siempre buena conducta en los colegios, en la escuela mecánica de la Armada. Es un muchacho, era muy introvertido, no tenía mala conducta. Y bueno, después se fue y empezó a viajar y él nunca nos mandó una dirección en esos siete años, por lo cual nosotros no podíamos ni ir a buscarlo ni contestarle una carta, cosa que se ve que hacía intencionalmente para que no lo fuéramos a buscar. ¿Y usted por qué cree que comenzó a darse con este tipo de gente? ¿Usted sabe si su hijo se drogaba también con estas personas? Mire, yo, él dice que en el momento que hicieron eso estaban drogados con crack. Y bien, yo lo que él cuenta, que en las visitas a veces le puedo ya... Pasados los años he empezado a... fui preguntándole, ¿no? Varias cosas que me intrigaban. Y él dice que él conoció la droga en Colombia, pero muchos, muchos detalles, no sé, porque él iba trabajando, pero evidentemente no tomo al pie de la letra lo que me dice, porque no sé cuál es la verdad, pero sí, seguramente la habría conocido, pero... A usted, señora, igual queremos recalcar esto, que usted no está diciendo que su hijo no es culpable, sino que usted está reconociendo el robo y el homicidio que cometió su hijo. Lo que pasa es que coincide en esto con el Papa, que la vida es sagrada e inalienable. Entonces, cumplir la condena, pero no la pena máxima de la pena de muerte, que es la que establece por lo menos uno de los tantos estados como es Texas. Eso es lo que usted está pidiendo, no llegar al extremo de la pena máxima, que es la muerte allá. No, no es eso lo que yo estoy pidiendo, porque eso sería oponerme a que apliquen la ley de ellos. ¿Y qué alternativa hay a la ejecución? Digo, en Texas, pongámonos en el lugar donde está su hijo detenido. Sí, yo le quiero explicar que no es eso la objeción que yo hago y que gracias a Dios muchas personas lo han entendido y me han acompañado abogados, cónsules. El hecho es de que la pena de muerte no le correspondía porque se utilizó testigos falsos, pagados, argumentos, me entiende que eran falsos y engañosos. O sea, la pena de muerte, lamentablemente, no es rigurosamente justa. Pero tampoco queda la opción de la nulidad, o si hay alguna posibilidad de plantear una nulidad a lo que se ha resuelto. Ya todo está hecho, ya después de tantos años se han hecho todos los trámites, pero lo malo es que yo quiero que entiendan que se le aplicó la pena de muerte cuando, digamos, con argumentos falsos, como decir discriminatorios, incluso muchas cosas, muchas falencias, ni siquiera se lo defendió, no tuvo defensa. Entonces eso es lo grave, ¿no? Porque la pena de muerte es para los que no tienen abogados, para los latinos, para los negros, en su gran mayoría, ¿me entiendes? Entonces eso es lo grave, como lo que está pasando ahora en la Argentina es algo terrible, lógicamente aumentado por la droga que se mueve en la Argentina, la violencia, matar por nada, como lo que ocurrió con mi hijo, eso es consecuencia del uso de las drogas. Y imagínense, mucha gente pide la pena de muerte, ya desesperada porque no saben qué hacer, pero la pena de muerte va a ser igual que todos los juicios, se le aplica a los pobres, a los que no tienen abogados y los grandes, para eso no hay pena de muerte, para los que tienen plata y buenos abogados, ¿me entiendes? Sí, 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 Lidia. Entonces eso es lo que caeríamos, sí, ¿a quién van a aplicar la pena de muerte? A los pobres, a los locos, a esa gente, pero a algunos a veces injustamente, ¿entiendes? Lidia, gracias por el contacto, ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Por favor, que tengan buen día. Hasta luego.